... Ahí está, qué bueno, qué lindo esto de los pibes chorros. Lindo ejemplo para la sociedad, son los pibes chorros, ¿no? Ahí está la gente de los pibes chorros, entonces, ¿eh? Mamita, querida. Hagamos culto, ¿no? Que después... Vamos a salir un poquitito y le agradecemos. Gracias, ¿eh? Por Dios. ¿Cómo permiten que un conjunto se llame los pibes chorros? Y además los promocionan. Y además los publicitan y además venden discos. Qué sé yo. O si digo, como se llamen ahora. ¿Puedo dar alguna información? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero bueno, esta es parte de la Argentina, ¿eh? Hay un conjunto que se llama los pibes chorros. Hay un conjunto que se llama los pibes chorros. ¿Qué lugar va a ocupar el deporte en tu presidencia? Mauricio, la última es esta. En el 2016 los Juegos Olímpicos. Y el método para llegar más rápido es el Metrobús. Al igual que el que estás inaugurando permanentemente en Buenos Aires. Ahora, si se lo da a sus amigos, bueno, es un tema de ellos. El tema de la política prevendaria y de la política como negocio es lo que nos ha opuesto claramente a Macri. La política como negocio es lo que nos ha opuesto claramente a Macri. ¿Qué medidas deberían tomarse dentro de Cambiemos con Fernando Niembro si se comprueba que su productora cobró 21 millones de pesos por publicidad del gobierno de la ciudad? La verdad es que estuve fuera del país, así que no tengo la menor idea de lo que me están hablando. Pero en los diarios usted. Pero yo no fuera del país, yo me olvidé. Pero yo no fuera del país, yo me olvidé. El tema es ver que mañana me voy a fijar, porque además nadie me comentó la verdad que esto. Que mañana me voy a fijar, porque además nadie me comentó. Que calor, oh, eh, oh, que calor que tengo yo, que levanten las manos como...